Pienso que ha sido de bendición, ha sido de bendición lo que hemos venido construyendo poco a poco, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pienso que venimos haciendo una excelente temporada pese a los malos resultados al principio, pero hemos ido mejorando, hemos ido mejorando, hemos tenido esa capacidad de ser receptivos frente a lo que quiere el profe y eso es lo que ha dado la bendición de poder ir avanzando, de poder lograr esos tres triunfos que tenemos hasta ahora consecutivos y esperamos que sean más. Al principio sabía que todo iba a ser un proceso de adaptación, que tenía que esforzarme al máximo, gracias a Dios el profe me ha dado esa oportunidad, me ha brindado ese espacio para poder jugar, creo que venimos en alza, venimos creciendo bastante, que es lo importante y lo positivo y esperamos seguir sumando más y aportando más a lo que es la parte defensiva y al equipo como tal. Yo creo que lo más importante de todos es ser amigos fuera de la cancha, desde ahí parte todo, eso es lo que trato de hacer, tener una buena relación con mis compañeros, los de Saga, tú bien lo has dicho que ha sido una competencia sana, pero que ha sido también de mucho trabajo, de mucha competencia, pero la relación con ellos ha sido maravillosa, de todos trato de aprenderles lo mejor, de sacar un poco de ellos y pienso que eso también ha sido la base para construir algo bonito acá. Y como te digo, yo creo que venimos creciendo, venimos en alza, el equipo está muy positivo, está confiado en el trabajo que se ha venido realizando, creo que contra Nacional hay que hacer un partido muy inteligente, tratar de tener un equipo muy compacto y aprovechar las opciones de gol que generemos. El equipo está para grandes cosas, de este equipo siempre van a encontrar un equipo aguerrido, un equipo que se entregue los 95 minutos de juego en el campo, en el terreno, y nada, esperemos que sigan alentando y que sigan llenando esto de positivismo. Bien, gracias a Dios, la adaptación ha sido muy buena, esperemos seguir mejorando muchísimo más. En cuanto a mi familia, estamos muy agradados y bendecidos con Dios de darnos la oportunidad de estar acá, aprovechando esta ciudad de Pasto que es bastante maravillosa.